No sé que nada pasará Si mañana no me ves Te enojecí ya ¿Por qué ponerte el corazón? Ya no tienes sin ti Fui tu miro no me da Siento de atención Tengo que asignar que si es tu letra no estoy dentro de tu corazón Tengo que asignar que si es tu letra no estoy dentro de tu corazón Tengo que asignar que si es tu letra no estoy dentro de tu corazón Tengo que asignar que si es tu letra no estoy dentro de tu corazón Tengo que asignar que si es tu letra no estoy dentro de tu corazón Tengo que asignar que si es tu letra no estoy dentro de tu corazón Tengo que asignar que si es tu letra no estoy dentro de tu corazón Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!